La Oficina de Apoyo de Buenaventura emitió una solicitud al establecimiento público ambiental, EPA, esto pidiéndoles que se pudaran los árboles que están alrededor del Palacio Nacional, ya que estos podrían afectar a los transeúntes que se desplazan por este sector. Bueno, hace mucho tiempo, hace más o menos unos dos o tres años, venimos pidiéndole a la Administración o al Distrito de Buenaventura, por intermedio de esta Oficina de Apoyo Judicial, la solicitud de poda de los árboles que tenemos en la parte externa de esta edificación, puesto que esto nos ha conllevado a diferentes situaciones de riesgo. Una de las mayores afectaciones que traen estos árboles es el tema de la seguridad hacia el mismo Palacio Nacional, ya que por su gran frondosidad podrían ocasionar un accidente para quien en este lugar transita. Necesaria que es, por ejemplo, la seguridad del Palacio, ¿no? Vemos estos árboles fronduosos, muy grandes, son árboles de caucho, los cuales están perjudicando realmente el acceso de la edificación, primero. Segundo, también tenemos el tema de seguridad, que es muy importante, pues vemos en horas de la noche la gente que transita, se está perjudicando estas personas porque pueden haber atracos y todas estas cosas. Tercero, el tema de que por alguno u otro motivo se puede desprender una rama perjudicando a una persona. Entonces, esto nos conlleva a todas estas situaciones que les venimos solicitando a la EPA. Son tres los árboles de gran tamaño los cuales están trayendo perjuicios a esta comunidad. Se espera que en pronto tiempo estos sean podados para así poder evitar cualquier tipo de accidente que estos puedan ocasionar.